Presentamos ya Concha. Concha es licenciada en farmacia y máster en biblioteconomía por la Universidad Complutense de aquí de Madrid. Actualmente es la responsable de la biblioteca del Hospital Universitario de Getafe. Tiene amplios conocimientos de los recursos de información específicos de ciencias de la salud y experiencia en docencia de recursos de competencias informacionales orientados a profesionales sanitarios y profesionales de la información. Como os comentaba, este es el segundo webinar que tenemos con ella. Nos acompañó el año pasado para hablarnos de PURMED para principiantes. Así que nos tomamos este segundo webinar como la continuación y el colofón a él. Bueno, pues buenas noches a todos y muchas gracias a María y a Paula por la oportunidad que me han brindado de participar en este proyecto de Socialbiblio con el seminario que ya veis que he titulado PURMED avanzado. Y como no, también a todos los que esta noche estáis participando siguiendo el webinar. Esta sesión es continuación, ya ha dicho María, de otra llamada PURMED para principiantes que impartí en enero de 2013 y que podéis encontrar en Socialbiblio. Como ya vemos por el título, esta sesión está dirigida a profesionales de la información que tengan conocimiento de PURMED, pero que quieran profundizar en las diferentes posibilidades de búsquedas avanzada, así como en la personalización de este motor de búsqueda. Todo ello para sacar el máximo partido de este recurso extraordinario que es PURMED. Como ya me han presentado, no vamos a entretenernos más y vamos a comenzar con el desarrollo de la sesión. En el seminar de PURMED para principiantes hablamos de lo que era PURMED un poco de la historia. También vimos las diferentes formas de acceso a la base de datos. Vimos también la búsqueda sencilla. En la sesión de hoy no vamos a ver la búsqueda sencilla, vamos directamente a ver la búsqueda avanzada, que yo divido en tres formas. Son tres diferentes formas de búsqueda avanzada. La búsqueda utilizando la pantalla de búsqueda avanzada, la búsqueda booleana con etiquetas identificativas de cada campo y, por último, la búsqueda empleando el tesoro MES, tanto de escritores como su encaezamiento, mayor MES y otros. Además, veremos las posibilidades que nos permite de personalización, como la definición de los filtros de los resultados, salvar resultados de mis búsquedas en colecciones, así como la posibilidad de salvar estrategias y crearnos alertas en nuestro correo electrónico. Pues bien, esta es la pantalla de inicio de PURMED que todos conocemos y en la que vemos dos partes claramente. La parte superior con una ventana de búsqueda sencilla y debajo justo de esta ventana de búsqueda sencilla tenemos el enlace a la búsqueda avanzada. En las búsquedas sencillas prima un resultado sensible más que es preciso al realizar en lo que conocemos automatic term mapping o mapeo automático del término. Hay que pensar que PADMED es un sistema de recuperación de MEDLINE pensado para su utilización por usuarios finales no expertos en bases de datos y que mejore los resultados de sus búsquedas. El único inconveniente que tiene este sistema de mapeo es que al aumentar la sensibilidad de nuestra búsqueda el resultado puede ser demasiado amplio, es decir, con demasiadas referencias a costa de la precisión de la búsqueda. En cuanto a la parte inferior de la pantalla vemos una columna de ayuda, otra de herramientas y otra de recursos adicionales. Como novedad de esta página quiero comentar lo que vemos aquí en el centro que es PADMED Commons que vamos a ver a continuación. Mediante PADMED Commons los expertos pueden añadir comentarios a los artículos indizados en PADMED y crear así una conversación compartiendo opiniones entre otros expertos o investigadores. Como condiciones para poder utilizar PADMED Commons es que debemos ser un autor de una publicación incluida en PADMED. Además, se necesita tener creado una cuenta en MyNCBI y una invitación para unirse a PADMED Commons. Existen tres formas de acceder a PADMED Commons. En primer lugar, uno puede invitarse a sí mismo. Para ello, entramos y lo que tenemos que poner es nuestra dirección de correo electrónico y esta debe estar incluida en el listado de correos electrónicos elegibles recogidos por el National Institute of Health, el Welcome Trust y direcciones de correos electrónicos de que estemos como autores de artículos incluidos en PADMED y en PADMED Central. Una vez que proporcionamos nuestro correo electrónico, lo comprueba el sistema y, si somos un autor elegible, nos proporciona un código de verificación que es el que luego tendríamos que introducir aquí. También podemos pedir a un colega que ya está en el sistema que nos invite. Y, por último, la tercera opción es organizar un grupo de nuestra institución. Las instituciones académicas y de investigación que tienen por lo menos 50 autores elegibles interesados en participar en PADMED Common tienen la opción de proporcionar una lista de direcciones de correos electrónicos de una sola vez. Son elegibles aquellas entidades con un dominio en Internet del tipo .edu o .ac. Los autores elegibles son aquellos que, al menos, tienen un artículo u otro elemento indexado en PADMED. En este ejemplo, estamos viendo un artículo en el que, quizá se ve un poquito mal, pero compara diferentes estrategias de búsqueda electrónicas para la identificación de publicaciones de intervención de mejora de la calidad. Y hay un comentario que vemos aquí abajo, en el que el autor del comentario nos da información de la existencia de otros filtros de búsqueda que se encuentran disponibles desde el subgrupo de especialistas de información de recursos de filtros de búsqueda Intertax. Si entramos en este enlace que nos proporciona el autor de este comentario, encontraríamos un par de filtros para la base de datos de Medline para encontrar estudios y publicaciones de mejora de la calidad. Volviendo a la página de inicio, disponemos de una columna central en el que vemos determinadas herramientas de búsquedas. Vemos esta columna con herramientas. Entre ellas, las más utilizadas o más útiles son el single citation matcher, que vemos aquí una pequeña parte de la pantalla, porque es frecuente el caso que necesitemos localizar una referencia a partir de ciertos datos, pero que disponemos no todos de ella. Por lo cual, es importante el poder localizar la referencia completa. Otra herramienta útil son los clinical queries, que si entramos, nos encontramos, aquí lo he puesto en pequeñito, una pantalla muy clara, que no es otra cosa que un buscador especializado, que tiene incorporados filtros metodológicos. Los filtros metodológicos no son otra cosa que estrategias prediseñadas para recuperar determinados tipos de artículos. Dentro de esta pantalla tenemos tres tipos de filtros, los clinical static categories, los systematic review y los medical genetics. Otro recurso de valor que encontramos en la columna, en este caso de la derecha, de la página de inicio, es el MES Database. Este es el nombre de una base de datos que ayuda a localizar los términos del tesauro MES y utilizarlos en nuestra búsqueda. Su uso es opcional y limitado a cuando decidamos hacer una búsqueda avanzada utilizando el tesauro. Luego entraremos en esta base de datos MES. Otro recurso es el tipo de revistas utilizadas en PADME y que se pueden localizar por título, abreviatura, ISSN, especialidad, etc. Vamos a empezar con el primer tipo de búsqueda avanzada, que sería la búsqueda por etiquetas de campo. Al igual que cualquier otra base de datos, los registros en PADME se dividen en campo de datos. Cada campo representa una pieza o un tipo particular de información sobre el artículo, como por ejemplo el título, el autor, el idioma, el origen. Cada campo tiene su etiqueta o tag, que es como lo llaman, que podemos añadir a continuación de cada término entre corchetes. Tanto los términos de búsqueda como los calificadores de campo no importa si se escriben en mayúscula o en minúscula. Mira, vemos aquí este ejemplo. O si dejamos o no espacio. Sea lo mismo que pusiéramos cisticercosis, espacio entre corchetes MH en minúscula, que si sin dejar espacio o bien escribiéndolo en mayúscula. La mayoría de los campos de PADME son altamente estructurados o estandarizados. Otros, sin embargo, no lo están. Ejemplos de campos altamente estructurados son, por ejemplo, el de nombre de los autores, que tienen el siguiente formato. Apellido seguido de un espacio y hasta las dos primeras iniciales seguidos de un espacio y, si es aplicable, un sufijo en abreviatura, sin puntos ni comas después del apellido. Como ejemplo de un campo no estructurado es el de la filiación. Aquí os pongo un ejemplo. La misma institución puede aparecer con muchas variaciones debido a que la forma en la que los autores reflejan su institución y la dirección en los manuscritos es muy diversa. Debido a esta variación tenemos que ser muy creativos en nuestra búsqueda. Además, también es importante saber que con el tiempo la inclusión de datos en Medline ha variado. Por ejemplo, hasta el año 2014 solo se incluía la filiación del primer autor. A partir de octubre de 2013 se incluye la filiación de todos los autores. También la política del campo de autor ha cambiado. Desde el 66 hasta 1983 no se limitaba el número de autores. Posteriormente, hasta el año 95, solo se incluían los diez primeros. Desde el 96 hasta 1999 se amplió a los 25 primeros. Y desde el año 2000 se incluyen todos. No existiendo ningún límite. De cada campo, PADMED produce un índice. Así, por ejemplo, hay un índice para todos los autores del campo autor de todos los registros. Debido a esta indicación podemos utilizar etiquetas de búsqueda para especificar en qué índice deseamos buscar en PADMED. Por ejemplo, si ponemos tuberculosis, como en este ejemplo, seguido entre corchetes de PI, de la etiqueta de título, recuperaremos todos los registros con la palabra tuberculosis en el campo título. El índice de títulos permite esta búsqueda. Pero hay que tener en cuenta que cuando utilizamos etiquetas para hacer nuestra búsqueda, deshacemos ese mapeo automático del término. Todos los índices de búsqueda en PADMED no son creados de la misma forma. Por ejemplo, para la etiqueta de título, PI, se puede utilizar para buscar palabras y frases en el campo de título, pero no para todo el título. El título completo rara vez se incluye en el índice de títulos. Por lo tanto, rara vez es buscable como una cadena ininterrumpida. Así que lo que hay que hacer es romper el título para buscar de esta manera, como vemos en el ejemplo. Estamos viendo Art Pollution, entre corchetes TI, Traffic, TI, Black Pressure, TI. PADMED tiene algunos índices que se llaman combinados. Estos son los índices creados a partir de múltiples campos. Uno muy obvio es el índice de título o Astra. Entre corchetes se pondría TI a B, que se puede utilizar para buscar palabras y números incluidos en el título y el resumen de una cita. Pero esta etiqueta tiene limitaciones. Muchas personas utilizan esta etiqueta, lo hacen pensando que van a buscar por palabras claves relacionadas con el tema. Sin embargo, con esta etiqueta no encuentra términos dentro de los campos temáticos de los requisitos de PADMED. El otro índice combinado es el Test World Index, entre corchetes TWS es TW, que es otro índice que combina diferentes campos de búsqueda, y fue creado para evitar los problemas que daba el índice de título y Astra, y así incluir los campos relacionados con el tema de PADMED. Si utilizamos esta etiqueta de TW, de Test World, incluye tanto el título como el Astra, como los encabezamientos y subencabezamientos MES, tipo de publicación, etc. Existe otro índice para las frases, pero no todas las frases de PADMED se pueden buscar. Veamos aquí, en este ejemplo, os he puesto uno, que sería Inyección Diaria, Early Inyección. Veis que el resultado me dice que la frase entre comidas no me la he encontrado. Mientras que se añaden diariamente nuevas citas de PADMED, no todas las frases de estas citas están indexadas y, por lo tanto, no pueden buscarse inmediatamente. Existe un analizador que llaman MEDPOS que identifica nuevas frases a partir de los campos de PADMED, de título y de Astra. En este recuadro amarillo os he puesto, os he reseñado un artículo disponible de forma gratuita, que analiza, que comenta y que estudia y da cuenta de estar analizado hace el MEDPOS. Las frases añaden al índice de título y hasta de PADMED dos veces al mes y, para ser incluido en los índices, una frase debe, por lo menos, ocurrir tres veces en la base de datos, con tener al menos un carácter alfabético y tener como máximo seis palabras. Para saber qué frases están en el índice de cualquier campo de búsqueda de PADMED, vamos a búsquedas avanzadas y exploramos los índices. Hacemos clic en el campo o índice combinado que deseamos explorar. En este ejemplo ha sido This Word. Escribimos el principio de la palabra en esta ventana o frase que deseamos ver. Hacemos clic en mostrar la lista de índices y vemos, si os fijáis entre paréntesis, el número de registros que aparece esa frase. Acabamos de ver la pantalla de búsqueda avanzada para construir los índices. A ella accedemos desde el enlace que encontramos de avance debajo de la ventana de búsqueda básica de la pantalla de PADMED. Además, esta pantalla de búsqueda avanzada nos muestra las estrategias de búsqueda que hemos ido haciendo, así como el número de referencia o índices encontradas con cada estrategia. Si hacemos clic en el número de referencias, pasaríamos a ver la pantalla de resultados, esos resultados de esa estrategia. Desde esta pantalla también podemos combinar diferentes estrategias de búsqueda previamente realizadas, empleando los operadores booleanos adecuados. Las estrategias que vamos seleccionando se van autocompletando en el builder o constructor de búsqueda, que podemos editar aquí mediante el enlace edit disponible en la ventana superior de esta pantalla de búsqueda avanzada. Ya hemos visto la búsqueda con etiquetas de campo y la pantalla de búsqueda avanzada. Ahora vamos a analizar los encabezamientos de temas médicos OMES, que es el vocabulario controlado de términos biomédicos. El tesoro OMES es utilizado en primer lugar por la National Library of Medicine en la indicación para describir el tema de los artículos de las 5.400 revistas biomédicas de la base de datos Netline. También se utiliza en la base de datos producida por la misma biblioteca, que incluye la catalogación de libros, documentos y audiovisuales adquiridos por la biblioteca. Y en tercer lugar, es utilizado por nosotros, por las personas que buscamos, por el vocabulario MES para organizar artículos de un tema determinado. Los descriptores MES están dispuestos tanto en un orden alfabético como en una estructura jerárquica. En esta última, los términos se organizan jerárquicamente por categorías temáticas, con términos más específicos organizados bajo términos más amplios. Es lo que se denomina estructura arbórea y que aquí veis el logo. Además, se actualizan anualmente para reflejar los cambios en la medicina y la terminología médica. La primera lista oficial de los encabezamientos de materia publicados por la Biblioteca Nacional de Medicina apareció en el año 1954. El MES tuvo su primera estructura jerárquica o arbórea en su edición de 1963 y contenía 13 categorías principales y 5.700 descriptores. En contraste, la edición de 2015 del MES contiene 27.455 descriptores. En la diapositiva, aquí en rosa, os dejo un interesante artículo donde podéis profundizar en la historia del tesoro MES. Desde su inicio, ha tenido una estructura poligerártica, es decir, un mismo encabezamiento puede estar en más de una subcategoría. Los indicadores de Medline de la National Library of Medicine examinan los artículos y asignan a cada referencia bibliográfica un conjunto de términos MES apropiados más específicos que describen los conceptos de los que trata el artículo. El indicador asigna tantos encabezamientos como sean apropiados para cubrir los temas del artículo, que generalmente son de 10 a 15. De todos los términos MES asignados a un artículo, un promedio de 2 a 4 reflejan los puntos principales de este. A estos se les denomina mayor MES y son señalados con un asterisco por los indicadores. Todos los descriptores MES se pueden buscar en el MES Browser, cuya dirección os he dejado en la pantalla aquí en este recuadro amarillo. Desde esta página nos encontramos con una novedad, que es el MES On Demand. La National Library of Medicine pretende con esta herramienta la localización de términos MES relevantes dentro de un texto. El procedimiento de consulta permite copiar el texto en una caja central, que se llama texto para ser procesado, y a continuación pulsar el botón derecho que pone Find Nester. Su fortaleza es la facilidad de uso, que hace que cualquiera que no tenga conocimientos previos de este vocabulario pueda localizar los términos MES. El vocabulario MES en realidad se divide en 4 tipos de términos. Están por un lado los headings, o encabezamientos, que son los que acabamos de hablar y describen el contenido temático del artículo. Headings son temas biomédicos, tal como body weight, brain edema y sustancias químicas y fármacos, como el el soletamivir. Otros son los subheadings o subencabezamientos, y también llamados cualificadores, que acompañan a un encabezamiento de materia MES y lo cualifican o limitan describiendo un aspecto más particular o específico del encabezamiento, como puede ser efectos adversos, diagnóstico o genética. En total hay 83 cualificadores dispuestos en una estructura jerárquica. Por ejemplo, un artículo sobre el tratamiento farmacológico del asma se indizaría con el descriptor MES Asma y el subencabezamiento Trap Therapy. Los publication types describen el tipo de material que el artículo representa, por ejemplo, revisión, ensayos clínicos, editorial, carta, pero no describen el tema del que va el artículo. Existen 70 tipologías de artículos, que al igual que los MES headings están dispuestos en una estructura jerárquica. Y en cuarto lugar tenemos los supplementary concept records, antes llamados supplementary semical records. Son unos 200.000 términos que describen temas que no están incluidos en los headings. La mayoría son sustancias como productos químicos y fármacos. En Padme los encontramos con la etiqueta de substance names. Los SCR se actualizan semanalmente a diferencia de los demás descriptores clasificatorios que generalmente se actualizan anualmente. Veamos detenidamente estos tipos de vocabularios MES y algunos ejemplos. Los indicadores MES de la National Library of Medicine examinan los artículos y asignan el encabezamiento MES más específico, ya lo hemos dicho, y apropiado para describir los principales contenidos tratados. Cuando no hay un único encabezamiento específico para un concepto, el indicador utilizará el MES más general cercano a los disponibles. Ejemplo de términos MES hay muchos. Aquí tenemos la neoplast, puede ser hidrocitos, calidad de vida, diabetes mellitus, aspirina, ¿vale? Una de las características que le da valor al MES es el uso de lo llamado entry terms, que aquí vemos. Los entry terms son sinónimos, casi sinónimos, es decir, muy parecidos al encabezamiento MES preferido. Si cuando buscamos, introducimos, por ejemplo, LAND cáncer o pulmonar y neoplast, el encabezamiento correcto que es la neoplast es el buscado. Esto asegura que se recuperan las citas relevantes e indexadas, incluyendo las variaciones en el vocabulario utilizado por el autor del artículo y por el que buscan, por nosotros. Gracias. 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 Cuando veamos un signo más, significa que este término se sigue dividiendo en otros más específicos. Dentro de reacciones corporales tenemos cabeza, tronco y también extremidades. En extremidades vemos que a su vez se vuelve a dividir, y se dividiría en brazos y piernas. Los brazos se dividen codo ante brazo y mano, y las manos a su vez dividen dedos y dedos en pulgar. Pues bien. Cuando hacemos una búsqueda por un término MES, PASMED incluye automáticamente los términos MES más específicos en la búsqueda. Es lo que se denomina la búsqueda ampliada del término MES. Es decir, si buscamos por mano, PADMES va a recuperar los artículos que tengan asignado el encabezamiento HAN, así como dedos y pulgar. Vamos ahora a analizar la estructura jerárquica del encabezamiento NOSE, nariz, y vemos que, en primer lugar, un mismo término puede estar en varias ramas de la estructura jerárquica. Lo que decíamos, es una estructura poligerarquizada. Así, nariz aparece en tres partes diferentes del árbol. Tenemos en anatomía, tenemos en regiones corporales y en cara. También tenemos en anatomía y sistema respiratorio y también tenemos anatomía y órganos de los sentidos. Los encabezamientos más específicos que hay por debajo de NOSE pueden cambiar según la parte de la estructura jerárquica en la que se encuentre. Por ejemplo, en el árbol de anatomía, regiones corporales, la nariz aparece como parte de la cara, pero sin descriptores más específicos por debajo. También aparece en el mismo árbol de anatomía como parte del sistema respiratorio y en el sistema respiratorio la nariz se incluye el hueso nasal, cartílagos, cavidad, mucosa, etc. En el árbol de órganos de los sentidos, la nariz incluye la mucosa olfativa y el órgano vómero nasal, las partes sensoriales funcionales de la nariz. Una búsqueda por NOSE realizaría la búsqueda ampliada o explosión de la automatic exploding, incluyendo los términos más específicos de FACE, si lo hubiera, respiratorio system y órganos de los sentidos. Los indicadores de la National Library siguen lo que se llama la regla del 3. Es decir, si un artículo trata de tres o más temas, los indizadores le asignan el encabezamiento MES jerárquicamente superior bajo el cual están todos los indizados. Si los tres temas relacionados son temas fundamentales del artículo, el encabezamiento superior que se asigna se designa como mayor topic y los encabezamientos específicos generalmente también son indizados, pero no como mayor topic. Si los tres temas relacionados no son temas fundamentales de los que discute el artículo, el encabezamiento MES más general en el que todos están jerarquizados se inyeza y los encabezamientos específicos no. En la diapositiva vemos el ejemplo de un artículo que trata sobre infecciones de helicobacter pylori, crostridium difficile, etc. Pues bien, el artículo será inyezado bajo bacterial infeccion. Los check tags son un tipo especial de encabezamientos MES, que son considerados de forma rutinaria para cada artículo. Es decir, generalmente son indizados aunque solo sean meramente mencionados, a diferencia de otros MES headings. Muchos de estos check tags identifican características de la población estudiada, por lo que puede ser muy útil para buscar. Los check tags incluyen ánimas, humanos, hombre, mujer, indizo, también periodos históricos de tiempo y embarazo. Algunos check tags, como animal, humans, male, female, no pueden ser designados como mayor MES de un artículo. Además de encabezamientos, también encontramos los subheadings o superencabezamientos. Los indexadores asignan subheadings para describir un aspecto particular de un concepto MES del que trata el artículo. Hay 83 subheadings organizados en estas categorías. Ejemplos de subheadings son diagnóstico, cirugía, metabolismo, patología. Estos subheadings se encuentran dentro del MES, aquí lo vemos en el ejemplo, separados por una barra inclinada. Aquí vemos la neoplas barra diagnosis, donde la diagnosis es el subheading y el encabezamiento sería la neoplas. Cuando buscamos, podemos asociar un subheading a un encabezamiento, como en este ejemplo. Para ello buscamos el encabezamiento en la base de datos MES. No nos aparecen disponibles todos los subheadings, sino solamente los lógicos para ese encabezamiento. Así, para la neoplas me encuentro con 53 subheadings, como puede ser diagnosis, mortality o surgery. Pero no me encuentro los subheadings de pharmacokinetic o therapeutic use. También es muy interesante porque podemos buscar por un subencabezamiento sin asociarlo a un encabezamiento concreto. Es lo que se denomina subheading libre flotante. Pero para esto tendríamos que utilizar la etiqueta del campo correspondiente a subheading, que sería entre corchetes poner SB. Los subheadings tienen también una estructura jerárquica propia. La búsqueda de un subheading amplio incluirá automáticamente los subheadings más específicos que haya dentro de él. En otras palabras, se hace la búsqueda ampliada. Por ejemplo, una búsqueda de fortherapy incluye la terapia con dieta, la terapia con medicamentos, la radioterapia, la cirugía, la rehabilitación. Hay siempre que utilizar el subheading más específico para describirlo en su tema de interés. La estructura jerárquica completa y las definiciones están disponibles en la URL que aparece en este recuadro amarillo de la diapositiva. En este ejemplo de registro de PADMED vemos que la palabra mortality sigue al encabezamiento Bres-Neoplans. Lo vemos aquí. En otras palabras, el indexador ha decidido que este artículo trata de la mortalidad por neoplasias de mama. También vemos radiografía, radiografía, siguiendo a Bres-Neoplans. El indexador decidió que en el artículo se discuten dos aspectos del cáncer de mama, la mortalidad y el diagnóstico radiográfico. Los términos MES que reflejan los principales puntos del artículo están marcados con el asterisco. Lo vemos con los indexadores, como vemos en el ejemplo. Son los mayores MES. El énfasis principal de este artículo se identifican como mortalidad de tumor de mama, radiografía del tumor de mama, efectos adversos de la mamografía, la psicología de la mamografía y el privado por lo accionado. Además de asignar términos MES que describen el tema del artículo, el indexador ofrece términos que reflejan las características del grupo de estudio que antes hablaba, o los chesas. Por ejemplo, del grupo de edad, humano u otro animal, hombre-mujer. En este ejemplo vemos adult, female, humans, and middle age. Así sabemos que es de mujeres de mediana edad, son los temas de interés. Los indexadores también describen el tipo de material representado mediante, por ejemplo, clinical trials, editorial, letter, etc. Los tipos de publicaciones forman parte de la jerarquía del MES. En la diapositiva se muestra un ejemplo de la estructura del árbol. Una búsqueda de un tipo de publicación amplio que tenga otros más específicos por debajo de él incluirá automáticamente los tipos de publicación más específicos. En otra palabra, se hace la búsqueda ampliada. Por ejemplo, una búsqueda por ensayo clínico entre corchetes PT incluirá todos los términos específicos que se muestran aquí. Los indexadores pueden asignar más de un tipo de artículo. Por ejemplo, el tipo de artículo por defecto es journal article. Un artículo de revista puede ser, además, también review o randomized controlled trial. Ciertos tipos de publicaciones nunca concurren. Por ejemplo, un registro no puede ser journal article y también letter, editorial o news. La lista completa de tipos y enlaces a las definiciones disponibles las encontráis aquí en este recuado amarillo de la pantalla. Esos términos se enumeran por separado bajo publication types. En este ejemplo vemos que el artículo es un meta-análisis y una revisión. Los tipos de publicación no debemos confundirlos con los heading o descriptores. Tenemos que tener en cuenta que existen los tipos de publicaciones en el mes que describen las características del estudio como métodos de investigación en la forma de métod as-topic. Por ejemplo, ensayos clínicos as-topic como tema que vemos aquí. No se debe confundir el tipo de publicación con estos encabezamientos. Un trabajo que dé cuenta de los resultados de un ensayo clínico tendrán el tipo de publicación ensayo clínico. Sin embargo, un artículo sobre cómo se financian los estudios clínicos en Francia, por ejemplo, tendrá el término mes clinical trial as-topic. Por lo tanto, los publication types describen la forma de un artículo, mientras que los heading describen su contenido. Los mes incluyen un conjunto especial de términos, que no son encabezamientos y que son los supplementary concepts. Hay alrededor de 200.000 y fundamentalmente son sustancias, pero también incluye algunos protocolos de enfermedades raras. Este campo fue introducido a mediados de los 80. Las sustancias químicas y fármacos no las encontramos tanto como mes heading como supplementary concepts record. Los SC o supplementary concepts son utilizados para añadir vocabulario de manera rápida. Los headings se actualizan una vez al año. Por el contrario, los supplementary concepts son añadidos o modificados durante todo el año. Las nuevas sustancias son identificadas regularmente en la literatura por los indicadores, que las añaden a la base de datos como supplementary concepts record. Esto permite añadir sustancias químicas y medicamentos al vocabulario mes según se va publicando en la literatura y así se mantiene actualizada la búsqueda en Padlet. Cada sustancia se mapea y asigna a un encabezamiento mes. Cuando un supplementary concept es añadido a un registro de Medline, el encabezamiento mes asignado también es añadido. Aquí os he puesto un ejemplo de un registro mes donde está asignado Lumbagin. Daros cuenta que el encabezamiento mes sería naftoginonas, que también se ha aplicado. Los supplementary concepts no tienen subheadings ni pueden marcarse como mayor mes. Sin embargo, el heading asignado sí puede tener subheadings y sí puede ser mayor mes. En este ejemplo, la búsqueda de naftoginonas barra pharmacology, Amtubagin, da como resultado artículos sobre farmacología del Plumbagin. En esta diapositiva se comparan los mesheadings con los supplementary record. Como vemos, hay diferencias que debemos conocer los expertos en búsqueda. Debemos saber que los supplementary concepts se actualizan semanalmente y que no tienen subheadings, así como que no tienen estructura jerárquica y, por lo tanto, no hay búsqueda ampliada. También debemos conocer que los SCR son mapeados a mesheadings y que los mesheadings pueden utilizarse para ayudar a centrar una búsqueda con los supplementary concepts. Cuando buscamos por fármacos, es mejor buscar por el nombre común sin etiquetas de campo. Para buscar, para búsquedas que queramos utilizar etiquetas, hay aquí algunos consejos. Si sabemos que el medicamento es un heading mesh, usar la etiqueta MH, por ejemplo, osetalmivir, corchete, MH, cerramos corchete. Si es un supplementary concept, utilizar la etiqueta NM. Para poder utilizar la etiqueta NM para medicamentos que son supplementary concept y mesh headings, la podemos utilizar. Por ejemplo, podemos poner el tamivir entre corchetes NM, pero si buscamos un mesh heading con la etiqueta NM, se desactiva la búsqueda ampliada automática. Sería el equivalente a buscar con la etiqueta MH dos puntos no XP, es decir, no búsqueda ampliada, no explode del término mesh. Si el fármaco o sustancia química es un supplementary concept y utilizamos la etiqueta MH, el resultado será cero, porque no existe como palabra de encabezamiento. En resumen, la mejor forma de buscar por medicamentos es sin etiquetas. En la tabla vemos el resultado de la búsqueda de santófilos, cuando es mesh headings. Sin ninguna etiqueta, con mesh headings y con NM. Pues bien, cuando utilizamos la etiqueta NM, se desactiva la búsqueda ampliada, recuperando citas con este término, pero no ninguno de los términos más específicos que vemos aquí que la estructura jerárquica tiene. Cuando utilizamos la búsqueda con la etiqueta NH, se recupera citas del término santófilos y cualquiera más específico dentro de la estructura jerárquica. Y cuando utilizamos la búsqueda sin etiquetas, se permite el mapeo automático del término de partner al encabezamiento mesh correspondiente, la búsqueda ampliada desde el encabezamiento, así como la búsqueda de santófilos en título y astra. Ahora vamos a la base de datos mesh. Esta se encuentra disponible desde cualquier pantalla de partner usando el menú desplegable de la selección de base de datos. Además, desde la pantalla de inicio tenemos el enlace en la tercera columna donde pone more resources. La búsqueda de la base de datos mesh es una búsqueda solo de vocabulario, no de referencias bibliográficas como si estuviéramos en partner. Por lo tanto, debemos buscar un concepto cada vez, es decir, uno por uno, para encontrar términos relevantes. Aquí vemos que hemos escrito ojo y después pulsaríamos el botón de search. Nos aparecen todos los encabezamientos que incluyen el término EIS. La mayoría incluye información del tipo definición y año de inclusión del término dentro del tesauro. Pulsamos sobre el encabezamiento que consideramos adecuado, en nuestro caso es el primero, y pasaríamos a la siguiente pantalla. Nos aparece el formato completo para ojo en la base de datos mesh. Entonces, seguido, al término suele aparecer una definición, en este caso no es necesario. También suele incluir información del año de introducción del encabezamiento. También nos encontramos los subencaezamientos con los que podemos especificar algún aspecto del tema. Y más abajo aparecen dos posibilidades. O bien restringir los resultados a aquellos registros indicados con este encabezamiento cuando sea un concepto fundamental del artículo, es decir, un mayor mesh o un mayor third topic, o deshacer la búsqueda ampliada de nuestra estructura jerárquica. En nuestro caso, si marcamos este recuadro, que hay a la izquierda, no recuperaremos registros que tengan como términos mesh cualquiera de las partes del ojo que tenga un descriptor específico por debajo, como puede ser pestaña, iris, etc. Por último, nos encontramos con la estructura jerárquica del mesh, con todas las ramas del árbol del término. En estos casos son dos. Recciones corporales, cabeza, cara y ojo y órganos de los sentidos. Hagamos un ejemplo de búsqueda por mesh de esta pregunta clínica. En niños con diarrea, la administración de probióticos produce una disminución de la intensidad o de la duración de la diarrea. Lo primero que hacemos es sentar en la base de datos mesh y buscamos por el primer concepto. En nuestro caso va a ser probiotic. Escribimos y luego damos al botón de search. Nos aparece el término con su definición, subencaezamientos posibles y la estructura jerárquica. En nuestro ejemplo seleccionamos el subencaezamiento de therapeutic use, marcando el recuadro. El siguiente paso es introducir el descriptor probiotics en esta ventana de Pathmed Set Builder. Para eso lo que tenemos que hacer es pulsar el botón de añadir al constructor de búsqueda, a la app to search builder y entonces ya lo veríamos como ahora lo estamos viendo. Ya nos ha pasado la selección que hemos hecho del encabezamiento y del subencaezamiento. Y lo siguiente que nos quedaría es dar al botón de search Pathmed. Con lo cual lanzaríamos la búsqueda ya en Pathmed. Seguimos en el cesauro mesh y lo que nos queda ahora es volver a repetir el proceso introduciendo el nuevo término en la base de datos. En este caso diarrea. Pasamos a ver su definición y los subencaezamientos. Pudiendo marcar, por ejemplo, podemos marcar diet therapy, draft therapy y therapy. Dado que los subencaezamientos tienen una estructura jerárquica y dentro de therapy ya están incluidos tanto diet therapy como draft therapy, como therapy, como sabri, como todos. Hay una serie de subencaezamientos, entre ellos todos los que hemos seleccionado. En realidad, si hubiéramos seleccionado solamente el suffering therapy, el resultado sería el mismo. Añadimos el subencaezamiento y los subencaezamientos que hemos escogido a la ventana de Pathmed Search Builder, como hacíamos en la anterior vez. Dando al botón de añadir al Search Builder y luego lanzamos la búsqueda a Pathmed. Pasamos a la pantalla de resultados. Solo nos quedaría aplicar el límite de niños, que lo vemos en la columna de la izquierda, y los que además consideremos. Yo, por ejemplo, he marcado metanálisis, con lo cual el resultado me ha disminuido bastante y solo me aparecen 17 resultados. Vamos a detenernos en cómo Medline utiliza los medicamentos. Desde el año 1996, en Medline, para cada mes de una sustancia química, medicamento o fármaco, haya asignado uno o más encabezamientos que describen su acción farmacológica, su Pharmacological Action o PA. Una acción farmacológica es como un medicamento se comporta en el cuerpo. Vamos a verlo con un ejemplo. Si queremos buscar en Pathmed por AINES, antiframatorios o esteroídicos, y vamos a la base de datos MES, nos aparecen estas dos sugerencias. Aquí lo vemos. Por un lado, la primera, antiinflamatorias y no esteroídas. Y si aquí pincháramos y entráramos a ver su estructura jerárquica, nos encontraríamos que, ojo, no aparece ningún fármaco más específico por debajo de antiinflamatorios no esteroídicos. Esto se debe a que los MES de fármacos no están dispuestos por mecanismo de acción, sino por estructura química. Esto puede ser muy conjunto para la mayoría de las personas, incluso para personas muy habituadas en hacer búsquedas en MECLINE. Por mi experiencia, los médicos y farmacéuticos quieren buscar por grupos de medicamentos con el mismo mecanismo de acción, no por la familia química. Veamos ahora la segunda sugerencia, que sería antiinflamatoria y alguien no esteroída, pero con la etiqueta farmacológica en acción. Aquí sería la parte de la estructura jerárquica del término de encabezamiento MES. Y aquí sería cuando pinchamos en antiinflamatoria y alguien no esteroída, farmacológica en acción. Si veis, nos encontramos los medicamentos agrupados por mecanismo de acción. En nuestro caso, se lo he puesto, porque no me cabía más, unos poquitos. Pero hay más de 230 términos más específicos, como aspirina, dipirona y bucogeno, que son términos MES, así como los nombres de varias sustancias, también llamadas suplementar y cáncer. Además, un mismo fármaco puede tener asignadas varias acciones farmacológicas. En el caso de aspirina nos encontramos con cinco, como antiinflamatorios no esteroídicos, como inhibidores del ciclooxigenasa, como agentes filinolíticos o como inhibidores de la regregación plaquetaria. Volviendo al caso de la búsqueda de AINES, todo lo dicho anteriormente implica que si queremos recuperar los resultados completos, debemos obligatoriamente, aquí lo vemos, que buscar tanto por el término MES como por el farmacológica de acción. En conclusión, el registro MES de una acción farmacológica es el concepto o tema. El registro Pharmacologic Action es una herramienta que reúne a todos los productos químicos y fármacos que tienen el mismo mecanismo de acción. Hay dos formas de usar estas farmacológicas de acción. En primer lugar, cuando buscamos por la acción especificada de un medicamento, la etiqueta del término de la acción sería MH. En este ejemplo, los he puesto, recupera artículos sobre el litio, pero solamente con un mecanismo de acción que sea como antidepresivo. En segundo lugar, cuando buscamos por un grupo de medicamentos, con una misma acción farmacológica, la etiqueta sería PA. Es decir, ponemos la enfermedad y luego la acción farmacológica, en este caso sería agentes antidepresivos, con la etiqueta PA. Con lo cual se recuperaría un artículo sobre cualquier medicamento antidepresivo, cualquiera, y el desorden de pánico. Aquí os pongo una diapositiva de resumen, pero que la vamos a pasar muy rápido. Que tengamos claro que hay cuatro tipos de términos MES, los heading, los subheading, los publication tag y los suplementar y concept record. Que tiene una estructura jerárquica arbórea, que los temas principales son los mayor topics y que para buscar tenemos el MES data base y que luego lo veremos más adelante cómo configuran las preferencias de MAE y NCBI cuando hacemos la búsqueda ampliada. En cuanto a qué es mejor o no mejor la búsqueda con MES, pues bien, las búsquedas con el 3 a 1 MES son búsquedas más precisas, pero menos sensibles. Y una cosa muy importante, tenemos que tener en cuenta que si buscamos por MES, la búsqueda pierde todas aquellas referencias más recientes y no incluidas en la base de datos MEDLINE. Otra cosa importante es que desde el año 2005, la Biblioteca Nacional de Estados Unidos de Medicina comenzó a utilizar un módulo de formación en línea de desarrollo propio para la formación de nuevo personal de indexación de MEDLINE. La NLM ha hecho una versión de libre acceso a Internet del módulo de formación que está disponible en esta dirección que se ha puesto en el recuadro amarillo. Además de proporcionar información sobre los principales conceptos de la indexación, el módulo incluye ejercicios en línea que pueden ser buenos para aprender acerca de la indexación, así como de la búsqueda en línea. Pasamos ahora a la última parte del webinar, la personalización. Hay diferentes formas de acceder a PASMED. El acceso genérico, que esté creando cualquiera de las direcciones posibles, como es terminam.com, ORG o GOV. Otras opciones es el acceso institucional, con la cuenta que tengamos de nuestra institución. Pero también podemos crearnos una cuenta personal en MyNCBI. MyNCBI es una herramienta que conserva la información del usuario y las preferencias de la base de datos para proporcionar servicios personalizados para muchas de las bases de datos del NCBI. Se permite guardar las búsquedas, seleccionar los formatos de visualización, opciones de filtrado y establecer búsquedas automáticas que se envían por correo electrónico. MyNCBI incluye otras características que nos ayudan a guardar nuestras citas, es lo del MyBibliography, crear un perfil profesional en línea, destacar los términos de búsqueda y establecer link-out y outside tools. Lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta en MyNCBI. Si hacemos clic en este enlace, sin in to myNCBI situado en el borde superior derecho de la pantalla, entramos en otra página donde si ya tuviéramos clave y contraseña la tendríamos que poner y ya está. Si se nos hubiese olvidado la clave y la contraseña tenemos aquí un enlace que no nos recuerda. Y por último tenemos el enlace para crearnos una cuenta. El segundo paso es introducir un nombre de usuario alfanumérico, tres o más letras o números y un password con seis o más caracteres. El password, ojo, porque es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. Seguidamente ponemos una dirección de correo electrónico. Cada cuenta MyNCBI solo puede tener un correo electrónico que será el utilizado para la recepción de todas las actualizaciones automáticas salvadas en nuestra cuenta. Podemos pasar un tiempo si queremos cambiar nuestra cuenta de dirección de correo electrónico. En cuarto lugar elegimos una pregunta de seguridad que responderemos de tal forma que podemos utilizarla si queremos resetear nuestra password. Debajo de esa pregunta de seguridad vemos una imagen con cinco caracteres. Este es paso para prevenir los programas automatizados de registros de cuentas. Tras haber hecho todo esto, recibiremos un correo electrónico de confirmación de NCBI. Confirmamos nuestro registro pinchando en un enlace que nos envía. Una vez en nuestra cuenta de MyNCBI tenemos dos enlaces en la parte superior derecha, en la que podemos personalizar la página y personalizar nuestras preferencias. La página incluye una serie de cuadros o apartados. El primero de ellos sería Search MyNCBI Database. Es una ventana de búsqueda básica en las bases de datos. Luego tenemos MyBibrography, que es una herramienta que nos ayuda a salvar las referencias de nuestros trabajos publicados, ya sean artículos de revista, capítulos de libro, libros completos, comunicaciones a congresos, etc. Podemos hacerlo capturando las citas directamente desde PASMED o, si nos encuentran ahí, meterlas manualmente en las referencias. MyBibrography nos proporciona un sitio centralizado donde acceder fácilmente a nuestras citas, exportarlas a un archivo y hacerlas públicas para compartirlas con otros. Luego vemos el recuadro de actividad reciente, búsquedas salvadas, registros salvados, colecciones salvadas, filtros y science civil. Veamos MyBibrography. Para añadir referencias desde PASMED, una vez nos hemos registrado con nuestra cuenta en MyNCBI, hacemos una búsqueda con nosotros como OCO. Del resultado seleccionamos aquellas citas que queremos incluir en MiBibrography y después hacemos clic en el enlace de SendTo, en el menú que se despliega, seleccionamos como destino MyBibrography. Y después hacemos ya el clic en el botón de Añadir a miBibrography. Nos dice cuántos siten vamos a incluir en esa bibliografía. Si entramos en Manage MyBibrography, en Organizarla, vamos, podemos introducir referencias manualmente. Aquí lo vemos, Añadir citas con este botón. La pantalla predeterminada de MiBibrography es la vista de lista, que tiene todas las citas que se incluyen en Manage con el hipervínculo. Para ver varias citas a la vez, hacemos clic en el botón View, que es el A de la imagen. Para ver nuestras citas sin hipervínculos, vamos a Display Settings, el B, y seleccionamos Print. Hay otros cuatro botones que facilitan el movimiento, la descarga o sugerencias de citas. Para mover una cita de bibliografía a otras citas, es decir, una bibliografía independiente ubicada en las colecciones, seleccionamos las citas primero que deseamos mover y luego hacemos clic en este botón que vemos aquí como D, que es el Move. Para copiar las citas de una colección a una nueva colección o añadirlos a una colección existente, hacemos clic en el botón Copy, que es el D. Para sugerir citas individuales a otras personas, seleccionamos primero las citas y hacemos clic en el botón Desayez, y luego introducimos el nombre y dirección de correo electrónico del destinatario. Para descargar las citas de bibliografía, seleccionamos las citas que deseamos descargar y hacemos clic en el enlace activo de texto que se le hace en la pantalla. En la ventana emergente de configuración, hacemos clic en Aceptar. Las citas se pueden descargar en formato Medline. Mi bibliografía o My Bibliography se establece como privada por defecto. Sin embargo, se puede establecer como pública para ser compartidas con otros en este enlace. En este caso, la herramienta proporciona una URL y un código HTML. Podemos utilizar la URL para compartir con los demás y el código HTML para, por ejemplo, publicarlo en una página web. Veamos ahora cómo crear filtros. Los resultados de la búsqueda en Padmex pueden reducirse utilizándolos. En Mayores CBI podemos seleccionar vuestros filtros preferidos para estar siempre disponibles en esta columna de la derecha, siempre que ejecutamos una búsqueda bibliográfica. Hay un límite de 15 filtros, incluyendo los filtros personalizados, que se pueden seleccionar para Padmex. En la imagen veo que tengo yo seleccionados 10 filtros. En este caso son todos filtros personalizados, aunque también existe la posibilidad de escoger entre filtros estándar, que son los más comunes y que ya se encuentran prediseñados y disponibles. Los filtros personalizados, por ejemplo, que yo tengo son artículos de revisión y humanos, artículos escritos en inglés o en español, artículos cuya temática sea atención primaria, artículos publicados en revistas de enfermería, artículos que sean o bien ensayos clínicos o revisiones sistemáticas, artículos que sean estudios en niños, artículos de teología, diagnóstico, pronóstico y las accesibles a texto completo. Uno de los filtros personalizados más útiles es el del acceso al texto completo. Además del filtro, tenemos la opción de incluir el icono de acceso al texto completo. Como vemos en la imagen, cuando seleccionamos el filtro de acceso al texto completo, es disponible a la derecha de la pantalla, damos acceso al texto completo, visualizamos el registro y cuando lo vemos en formato AXA, vemos el enlace con el icono de nuestra institución. Para ello, previamente, hemos debido, en la biblioteca o el centro de documentación, introducir las revistas, la cobertura, proveedor e icono con la herramienta de link-out. Para crear filtros personalizados, debemos ir al botón de crear filtro personalizado, create custom filter. Y en la ventana que se nos ofrece, que sería esta, escribir nuestra estrategia de búsqueda. Comprobamos que funciona pulsando en este botón y le asignamos un nombre, que es el que luego nos aparecerá en esa columna de la derecha, de los resultados. En la diapositiva, yo os he puesto el filtro de crear, por ejemplo, para revistas nucleares de medicina general e interna. Otros posibles filtros son, por ejemplo, un único filtro para recuperar tanto ensayos clínicos como revisiones sistemáticas. Otros pueden ser artículos cuya temática sea atención primaria y otra, por ejemplo, ancianos. Por ejemplo, para atención primaria, para mí me resulta muy útil, porque es muy difícil que, por ejemplo, cuando viene un médico de atención primaria y te dice quiero todo lo que haya de diabetes mellitus, pero de lo que yo veo en mi consulta, es decir, solo de atención primaria. O también los geriatras, que vienen con una enfermedad y dicen quiero todo lo que haya de infarto de miocardio, pero en ancianos. Y eso es muy difícil hacer la búsqueda utilizando los filtros que vienen ya prediseñados. En la bibliografía podemos encontrar filtros de muy diversa categoría y que podemos utilizar para crearnos nuestros propios filtros personalizados. Por ejemplo, también nos podemos crear un filtro para los autores de nuestra institución. Otra opción que nos permite, si tenemos cuenta en MyNCBI, es salvar estrategias de búsqueda y crearnos alertas a nuestro correo electrónico. Para ello, hacemos una búsqueda y cuando nos aparece en la pantalla de resultados, pinchamos el botón en el enlace de Save Search, que es el enlace que vemos aquí. Si no estábamos ya registrados, en nuestra cuenta nos pide en ese momento registrarnos. Ponemos el nombre que queremos dar a esa estrategia y la salvamos. Y luego nos da la opción de si queremos o no recibir alertas a nuestro correo electrónico. Si le decimos que sí, nos va a decir que configuremos la frecuencia con la que queremos recibir esas alertas y el formato. También podemos salvar resultados de búsquedas mediante la opción de colección. Para ello, seleccionamos las referencias que nos interesan de nuestro resultado de búsqueda y en el menú desplegable Send to escogemos la opción colección. Podemos crear una colección nueva o podemos añadir las referencias que hemos seleccionado a una colección que ya teníamos. Para eso se despliega todo el desplegable con todas nuestras búsquedas que ya tenemos salvadas. Escogemos la que deseamos y se van añadiendo a una colección de referencias que yo ya tengo. Una utilidad interesante es el editar una colección, entraríamos en este enlace, y hacerla pública. De esta forma se genera una URL en la que podemos enviar y compartir con los usuarios y con nuestros colaboradores. Si estamos trabajando, veis este enlace, se le genera una URL que la podemos cortar y pegar y enviar o compartir con cualquiera. Por último, veamos la configuración de algunas preferencias. Algunas de ellas son aconsejables, sobre todo cuando buscamos con el tesoro MES. Para eso tenemos que entrar en NCBI Site Preference. Nos aparece esta pantalla en la que nosotros podemos, por ejemplo, desactivar las autosugerencias. También podemos editar los filtros e iconos, configurar el Outside Tools y cambiar las opciones por defecto de visualización de los resultados, que vienen, ya sabéis, de 20 en 20, en formato summary. Yo, por ejemplo, tengo puesto para que me lo muestre directamente con el resumen y de 50 en 50 referencias y ordenadas por relevancia. Cuando hacemos búsquedas por MES, es interesante configurar estos que veis con la fecha, los Highlighting y los Outflow Supplemental Data. Haríamos eso, marcaríamos, daríamos que Open y señalaríamos el color con el cual yo quiero que salgan resaltados los términos de nuestra búsqueda. Este sería un resultado, un registro, la apariencia de nuestro registro con esas preferencias que hemos configurado. Vemos el formato abstracto desplegado y abierto los tipos de publicación y los términos MES y en color azul los términos de nuestra búsqueda. Y con esto he terminado la presentación. Como ya se ha dicho al comienzo, trabajo en la biblioteca del Hospital Universitario de Cetace. Aquí podéis localizarme utilizando el correo que aparece en la diapositiva y también os dejo mi cuenta de Twitter y la dirección del blog de Bibliogetace. Muchas gracias. Y ahora, si queréis hacer alguna pregunta. Hola, muchas gracias. La verdad es que han sido muchos conceptos, pero muy bien todos. Tendremos que volver a repasar, sin embargo, la presentación para poder realmente comprenderlo solo. Tengo varias preguntas. No sé si quieres aprovechar para ir a las diapositivas donde las han hecho. Esta la he hecho raza rota este, todas más o menos en la diapositiva número 25, si quieres ir a ella. Y la pregunta es... Sí. Hola. Y lo que se lo pasa luego a unos clínicos que trabajan con ellos, y si ven que no está ya creado ese término, y que conviene y que comprueban que tienen que incluirlo, pues los que incluyen, pues me parece que es una periodicidad semanal. Después pasado el tiempo, si cumple una serie de criterios, ya se crearía el encabezamiento. Pero hasta que ese encabezamiento, como se va, los headings como se actualizan anualmente, ahí hay un tiempo muy largo, muchos meses, en los que no se podría buscar por ese concepto, por ese fármaco. Por eso, al añadirlo como suplementar y concepto, se puede recuperar. Hasta que ya, cuando llegue el plazo, cuando llegue el año, se incluya ya como encabezamiento mes. No sé si ha quedado claro. Sí, yo creo que si de todas formas, Rafa volvió a hacer otra pregunta, yo creo que está un poco también relacionada con eso que acabas de comentar. Dice, Si usamos búsqueda, encontramos artículos recientes. ¿Cuánto tiempo transcurre entre que se ingresa un artículo y se la publican los mes? ¿Cuánto tiempo pasa entre que se publica? Desde que se ingresa un artículo y se la publican los mes. Ah, bueno, eso es el tiempo desde que se incluye. A ver, lo que hacen es, los editores mandan la información, las citas de información con sus revistas. Las meten en PADMED, pero luego pasa un tiempo hasta que ya se indican y sufren una serie de procesos. Primero, comprueban que el artículo sí se va a incluir en MEDLINE, que cumple los requisitos, que sean de revistas, que se van a indizar, porque, además, indizar por completo. Hay artículos de revistas o revistas como el Science, el Nature, que no se indizan en su totalidad. Entonces, primero tienen que decidir que ese artículo sí se va a incluir en MEDLINE. Una vez que se decide que se va a incluir en MEDLINE, comprueban que la referencia está correcta y completa. La completan, porque faltan algunos campos, completan, por ejemplo, el tipo de artículo, le asignan palabras claves, etcétera, etcétera. Y luego yo lo que sí he observado es que, aunque eso lleve un tiempo, no para todas las revistas es la misma. Por ejemplo, en MEDLINE se indiza muchísimo más rápidamente que, por ejemplo, Medicina Clínica. ¿Qué? ¿Perdona, que sí podemos utilizar? Es que no te he entendido la palabra que has dicho. Supongo que sí. Vale, paso a la siguiente pregunta. Esta es también un gesto. A ver, yo entiendo que lo que estoy diciendo es los, por así decirlo, es que no sé cuál sería la esta. Yo creo que es esta. Nosotros podemos escribir, por ejemplo, LANCANCER, pero no le podemos poner LANCANCER etiqueta MH. Con LANCneoplans sí. Lo que sí podemos escribir es LANCANCER y lo que nos buscaría es LANCneoplans con la etiqueta NH. No sé si me explico. Si yo escribo sin ningún campo, ninguna etiqueta de campo LANCANCER, me haría el mapeo automático y me localizaría el correspondiente en el tesauro admitido que sería LANCneoplans. Y esa me lo buscaría como palabra del tesauro. Pero yo no puedo obligarle que LANCANCER, entre corchetes, MH, porque el resultado sería cero. Sí. 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 Solo se puede poner con la etiqueta cuando yo estoy segura que ese término existe. Estos términos que vemos aquí en la diapositiva no existen como términos del tesauro. El que vale por todos ellos sería sin ponerle etiqueta y él me buscaría LANCANCER con la etiqueta de tesauro. Y las revistas que se envían... desde las historias previas a la publicación a head, ¿los indican? No, las e-put a head of print no tienen palabras del tesauro ni tipo de artículo ni ningún término del tesauro es decir si yo hago una búsqueda y busco por tipo de artículo o meto un check tag o meto un término mes el resultado, o sea me excluiría de forma automática los electrónicos previos los e-put a head of print y todos aquellos que aunque si iban a estar en medline todavía no han sufrido el proceso de indicación pierdo lo reciente en ese caso lo mejor sería buscar sin ninguna etiqueta etiquetas de campo ni por el tesauro ni por tipo de artículo ni por filtros sería simplemente la búsqueda básica más básica posible si quiero lo reciente si el texto libre directamente a ver teníamos una pregunta más tengo ya aquí apuntada preguntaba saber si podemos compartir o identificar filtros personalizados compartir hombre todos los filtros yo por lo menos los que utilizo y pongo están publicados o disponibles no lo he puesto lo iba a poner pero por no llevarme más tiempo hay una página que colaboro de vez en cuando que lo que se dedica es a recoger filtros pero hay muchísimos filtros y muchas páginas de filtros en mi blog hago una recopilación de diferentes sitios que hacen filtros para tanto el medline de Ovid como el medline de PADMED como para MBEIS como para SINAL etcétera etcétera es cuestión y en la bibliografía también se publican yo por ejemplo tengo un filtro pero no en mi PADMED personal sino en el institucional de autores españoles que es un filtro que se publicó hace muchos años en la revista española de cardiología y que ocupa más de una cara de lo largo que es pero vamos que todos están publicados es cuestión de buscarlos y si alguien tiene interés en mi blog sí que tengo una recopilación de las principales instituciones y páginas que hacen filtros y es cuestión de copiarlos como ese que tengo yo de pediatría hay otro de género que se considera que quiere he compartido ahora mismo tu blog y antes durante tu charla un blog en el que participas también que creo que comentabas donde varios bibliotecarios van aportando filtros para crear filtros personalizados directamente utilizarlos en búsqueda quedan dos preguntas una que a los electrónicos previos porque nos indican creo que se refiere a los electrónicos previos Sí, parece que sí Hombre, yo creo que no se indican porque simplemente se meten y luego van pues a su a su ritmo entonces ellos van indicando y metiendo en la base de datos Medline pues poco a poco ¿Qué pasa? Que antiguamente cuando no había electrónico previo no había tanto desfase pero cuando uno buscaba en el Medline en Cderón pues había poquito desfase pero ahora mismo hay mucho desfase porque el electrónico previo puede ir muchos meses adelantado y va muy rápido entonces tarda mucho supongo en procesar toda esa información a National Labreo Medicine luego van a tener van a estar indicados y ya van a aparecer las palabras claves tipo de publicación etcétera etcétera pero pero tardan un tiempo yo creo que todo es cuestión de tiempo lo van a tener lo tendrán si son palabras si son artículos que cumplen los criterios de indicación pero pero tardan pues muchísimas gracias preguntan a ver dos preguntas más rápidas y yo creo que lo vamos dejando porque nos pasamos de la hora Yaneth acaba de preguntar aunque se me ha ido el chat de todos los tipos de publicación publication type los que ofrecen evidencia hombre hay más también están están por ejemplo guías de práctica clínica basadas evidencia también hay otras que son de consenso hay unas cuantas más para que eso no solo son esas hay unas poquitas más de todas formas como todo ofrecen evidencia digamos que estas son las que ofrecen evidencia de más calidad no quiere decir que no haya otros tipos de publicación que también tengan evidencia aunque no sea de tanta calidad es decir que eso de la evidencia pues bueno evidencia puede ser de mejor o peor calidad digamos que la de mayor calidad de evidencia si serían los metaanálisis las revisión sistemáticas y los ensayos clínicos pero bueno también hay alguna como guías de práctica clínica basadas en la evidencia o consensos etcétera que también existen como tipo de artículo os voy a dejar el enlace a los materiales de la charla que dio Rafa Rotaepsen que está aquí en el público sobre la búsqueda de la evidencia que a lo mejor hay que ampliar un poco más información en este campo y la última pregunta y ya terminamos bueno a ver existen en estas páginas ¿os acordáis del comentario que hacían en un artículo a través de de esa nueva opción que hay de comentarios? pues la página a la que dan a la que referencian es una de las mejores entonces bueno luego también están los filtros de la Cochrane y existe también bibliografía que comparan un filtro con filtros algunos filtros con otros pero vamos que sí que existe bibliografía de filtros validados ya mejor o peor pero bueno que sí que existe bibliografía sobre el tema total que ese es un tema súper extenso y quedaría para para otra sesión hay menos de las ideas que te cogemos por banda bueno pues muchísimas muchísimas gracias por por tu tiempo por por compartir tus conocimientos y ponerlos habré sido capaz de traducirlos a una hora escasa de charla porque es mucha información para para el poco tiempo que te hemos dado ha sido muy interesante hemos aprendido yo había muchas cosas que no sabía porque me había ido súper bien personalmente y la verdad que ha sido complicado intentar resumir y sobre todo hacerme entender todo lo que yo quería decir pero no